El inversionista canadiense Randy Jorgensen, conocido como el rey del porno, puesto que hizo su fortuna en la industria pornográfica, se presentó el 13 de noviembre de 2015 al Juzgado de Letras de Trujillo, Honduras, tras tres años de ignorar órdenes de comparecencia. Jorgensen está acusado de transacciones ilegales y usurpación de tierra ancestral garrífona. Cientos de pobladores locales se reunieron para darle la bienvenida. Es una manifestación pacífica para apoyar a la comunidad de Cristales y Río Negro sobre una audiencia que se desarrolla en contra del canadiense Randy Jorgensen. Se está investigando por usurpación transacciones ilegales del territorio garrífona. La legalidad de las compras de tierra es disputada porque se trata de tierras ancestrales del pueblo garrífona, que según leyes nacionales e internacionales no se pueden vender ni comprar en el mercado. Las tierras son reconocidas como propias de los garrífunas por el convenio 169 que reconoce la propiedad por herencia central de sus antepasados. Dos, en 1901 el presidente Manuel Bonilla reconoció que esas tierras son de los garrífunas. En 1934 por un solicitud de remedición el Estado le reconoce el derecho a los garrífunas y en 1995 se le da un título sobre las propiedades a través de dos títulos de dominio pleno a los garrífunas de Cristales y Río Negro. Haciendo vicios de nulidad algunos notarios y el abuso de autoridad del registrador inscribieron una escritura fraudulentamente. Eso no quiere decir que ustedes no son propietarios de las tierras. Las tierras son de los morenos garrífunas de Cristales y Río Negro. Siempre han pertenecido desde hace más de 200 años. Jorgensen está usando las tierras ilegalmente compradas para sus varios proyectos turísticos, incluyendo un muelle para cruceros, una reserva natural y el complejo Campavista, objeto de la audiencia de hoy, donde se construyen casas para vacacionistas y jubilados canadienses. Unos sostienen que ese tipo de inversión turística beneficia a los pobladores locales. Sin embargo, muchos pobladores están en desacuerdo con tales afirmaciones. No es cierto. Pasamos por ahí, los cercos están cerrados, no hay acceso. Cuando llegaban los cruceros, en sus busitos los subían y los llevaban a su otro local y de ahí mismo los rezaban. La gente solo miraba pasar los buses por la calle. No hay ninguna ventaja, ningún beneficio para la comunidad. Nosotros no creemos en un desarrollo que viene alguien de afuera para desarrollarnos. Eso no es desarrollo. En todo caso, si le van a vender las tierras para que él se desarrolle, ese es desarrollo para él, no para nosotros. A unos kilómetros de Trujillo, otras comunidades garífunas se han movilizado para recuperar las tierras que Jorgensen había comprado ilegalmente. Estamos viviendo hasta tres familias en una sola casa, donde no es justo y queremos un pedacito de tierra para poder extendernos y vivir como una familia digna, en un hogar digno, un techo donde pueda habitar una familia. Entonces, por eso decidimos recuperar estas tierras que por ley y por derecho nos pertenecen. Logramos permanecer como unos dos meses y medio. Luego vinieron las mismas autoridades de nuestro país, los militares, y nos vinieron a despojar. Teníamos casitas, champitas, donde pasábamos y pues vinieron con motosierras y empezaron a tumbar todo lo que teníamos construido con tanto esfuerzo que nos ha costado. Malvin Orales ha sido despedido de su trabajo. Su empleador, la empresa nacional portuaria, lo acusa de haber invadido sus tierras. Sin embargo, las únicas recuperaciones en la zona ocurrieron en las tierras compradas ilegalmente por Jorgensen y otro inversionista extranjero, ya que no tenían nada que ver con la empresa. Y me van a despedir a mí por invasor de las tierras de la empresa nacional portuaria. Ese es un acto racial, un acto racial de parte de... El libre despido es una de las estrategias para deprimir la resistencia de las comunidades. La intimidación es otra. Y el carro se puso a la par y empezó a tomar unas fotografías. Está polarizado, pero es un polarizado que se puede ver, pues. Y lo vimos cuando tomaba fotografías y la gente lo reconoció. ¿Qué es lo que hizo Docayo? Estaba tomando foto y andaba armado. Usted supuestamente dice a la policía que es malo andar armado, ¿verdad? Él es quien le hace los trabajos y le consigue las tierras y le hace las compras, ventas a nombre de él. O sea, él es uno de los grandes beneficiarios y es su sicario. La gente de la comunidad lo reconoció como el sicario de Randy. Durante el receso del mediodía, se siente un área de optimismo. Según el abogado, las escrituras que se han presentado y los testigos que comparecieron ya sobran los requisitos legales para justificar un juicio pleno. Creo que están de acuerdo para que se vaya el cinebustero de Trujillo que levante la mano y haga un agullo. ¡Fue, fue, 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 fue. ¡Fue, fue, 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 para presentar nuevas pruebas. Sin embargo, las comunidades dicen que van a apelar. Y como Randy es el adinerado de aquí de Trujillo, entonces tiene a todas las autoridades de aquí de Trujillo prácticamente besándole los pies por su dinero. El Estado de Derecho de Honduras, como lo podemos decir así, son unos corruptos. Ellos son corruptos desde la Corte Suprema de Justicia. Existe la corrupción hasta los juzgados de aquí de Trujillo, las regionales de los juzgados a nivel nacional. Entonces nosotros, como garífunas que somos de la comunidad de Trujillo, no nos vamos a cansar. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si tenemos que ir a la Corte Internacional de Costa Rica a pelear este caso, también vamos a ir a pelear. El resultado de la apelación tardará unos meses, pero lo que queda claro es que las comunidades garífunas no van a abandonar su lucha, lo que significa que los proyectos de Jorgensen siguen siendo en peligro. Ciudadanos canadienses que hicieron negocios con Jorgensen deben entender que están cómplices con la violación de los derechos del pueblo garífuna y por lo tanto, corren el riesgo de perder sus inversiones.